Bueno pues aquí estamos, otro hermoso atardecer aquí en la bella ciudad de San Diego, California Aquí en el mar, en todo su esplendor Sí, a ritmo de salsa desde la esquina del movimiento, un movimiento La verdad que, tremenda, tremenda vista Ahí tiene una magnífica vista de aquí de, una de las playas de San Diego Mi sándwich aquí por supuesto Ahí viene ya la hermosa puesta de sol El mar, la arena La verdad es que como les decía la otra vez, tenemos la suerte de trabajar en cada lugar Hay unos trabajos muy difíciles, pero hay trabajos que nos tocan, que nos toca trabajar en algunos lugares como este Al borde de la playa Totalmente sensacional Es increíble la verdad La suerte que tenemos de Poder disfrutar de estos paisajes, trabajar con todos estos lugares tan hermosos Aquí desde la bella ciudad de San Diego, California Yo vivo San Diego La esencia musical del Pantera Desde la esquina del movimiento El movimiento De lo que está pasando,挑战 de San Eduardo Perfecto Gracias.